En el tronco de un árbol, una niña Damos uno en la hechida de placer Y el árbol como vivo en el sucero A la niña un amor de bocadera En el tronco de un árbol, una niña Damos uno en la hechida de placer Y el árbol como vivo en el sucero A la niña un amor de bocadera Yo soy el árbol como vivo y triste Tú eres la niña de mi bronco y yo Me acuerdo siempre tú, te lloraré Yo soy el árbol como vivo y triste Tú eres la niña de mi bronco y yo Yo acuerdo siempre tú, te lloraré Y tú, te has hecho de mi pobre flor Yo acuerdo siempre tú, te lloraré Y tú, te has hecho de mi pobre flor Porque dice Eduardo Bariano que en Haití Solo se pueden contar cuentos cuando la noche cae Aquel que se atreva a contar una historia en Haití durante el día Merecerá un castigo De pronto se puede ver caminando en cuatro patas sin saber por qué O bien la montaña puede mandarle una medrada a la cabeza Esa es la tradición El elefante El elefante había perdido su ojo ¿Y por qué? Pues porque tenía la mala costumbre aquel elefante de jugar con su ojo Y mira que se lo había dicho la tortuga La tortuga le decía Señor elefante No juegue usted así con su ojo Que un día lo va a perder Y un ojo es algo muy importante Diríase que Imprescindible para ver bien la vida y todos sus matices Pero el elefante Como era el más grande El más fuerte El de la trompa más larga No le hacía ningún caso a la tortuga que estaba ya muy bajita Y seguía jugando con su ojo Y hacía Pin con la trompa Pon con la cola Pin con la trompa Pon con la cola Pin con la trompa Pon con la cola Y en eso estaba el elefante un día Allí a la orilla del estanque Y de pronto su ojo cayó en el agua del estanque Perdió la putería Y el elefante cuando se puso a llorar Se veía muy ridículo Porque un animal tan grande llorando Como estaba llorando el elefante He perdido mi ojo ¿Alguien ha visto mi ojo? ¿Tú has visto mi ojo? ¿Tú has visto mi ojo? ¿Tú has visto mi ojo? Que tú tienes mentes y ves muy bien ¿Eh? Nada Que el elefante no encontraba a su ojo Se le dio a chapotear en el agua del chico Metió sus gruesas patas El agua se puso muy muy turbia Y el elefante no caía nada Entonces apareció un animalito pequeñito Pequeñito, pequeñito Pero con una gran sabiduría Una ranita verde que trepó por la pata del elefante Piquiti, 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 piquiti ¡Pum! Se posó al lado de su oreja Y le dijo ¡Elefante! ¡Elefante! Así no que estás muy nervioso Y no vas a encontrar tu ojo, elefante ¡Cálmate! ¡Cálmate! Y el elefante pegó un trompazo para darle a la ranita verde Pero como ella era pequeñita pero muy ágil La ranita saltó a la otra oreja del elefante Y el elefante se pegó un trompazo él mismo Y ahora lloraba Pues lloraba porque no encontraba a su ojo Y lloraba porque le dolía el trompazo Que él mismo se había negado Ahí estaba el elefante ¡He perdido mío! ¡Alguien ha visto mío! ¡Tú lo has visto mío! ¿Tú? ¿Tú lo has visto mío? ¡Ay! Nadie, nadie, nadie Seguía el elefante chapoteando en el estanque Y la ranita volvió a hablar A darle el mismo consejo Pero el elefante le tiró otro trompazo Por suerte la ranita brincó más tiempo para la otra oreja del elefante Y esta vez tampoco la agarró En eso volvió a hablar Doña Tortura Y le dijo Señor elefante Escuche usted a la ranita Aunque sea pequeñita, pequeñita Ella tiene razón ¡Cálmese! ¡Cálmese! Solo entonces Porque lo había dicho la tortuga Que era más grande que la ranita El elefante se calmó Se sentó a la orilla del estanque Respiró tres veces profundamente Y... El lodo volvió a posarse El elefante vio como el agua se puso clara y cristalina Los rayos del sol entraron, 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 entraron por el agua Y allí encontró el elefante su ojo Se puso muy contento Mientras el elefante no había encontrado su ojo Había un animal que se burlaba de él todo el tiempo Porque siempre hay alguien para burlarse de la desgracia ajena, ¿eh? Era el hipopótamo Que hacía tiempo Estaba en conflicto con el elefante Y mientras lo veía así llorando le cantaba esta cancioncita A chucan canganí 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 Claro, esta cancioncita Podría traducirse al español Por una palabra que no es una palabra muy correcta Tampoco es una palabra muy bonita Esto querría decir algo así como jódete Jódete, jódete y jódete Ahora tenía el elefante su ojo Se estaba secando las lágrimas Y comprendió, comprendió Dos cosas Primero, que cuando perdemos algo Hay que buscarlo con mucha calma Porque en la precipitación y el nerviosismo Nada nos sale bien Y también comprendió ese día Que de vez en cuando Hay que prestar oído a lo que dicen los pequeños Porque estas pequeñas criaturas Tienen muchas, pero muchísimas cosas Que enseñarnos a nosotros Y como el elefante aprendió muy bien la lección Nunca más El hipopótamo pudo cantar de aquello de No se va a aprender ¿Hancho da pan, olPCar? ¿Hancho da pan, olPCar? ¿Hancho da pan, olPCar? Voy a propósito esta noche porque es un cuento de la tradición oral haitiana en homenaje al pueblo haitiano a su coraje y a cómo se está enfrentando a todas esas dificultades que desgraciadamente está viviendo en estos momentos Gracias 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 Cierra la noche y el día viví Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Se pose sobre tu boca Y que brindarás a tu vida El día cuando te quiero La memoria de lo que hice ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arcoíris de quinto la piel Para amanecer contigo Y un arcoíris de quinto la piel Para amanecer contigo Y un arcoíris de quinto la piel 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 que te voy a ver, que te voy a ver, y un arcoíris me pinto también, para amanecer conmigo. Y una mamora me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arcoíris me pinto también, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arcoíris me pinto también, para amanecer conmigo. Gracias. 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 Sino porque, bueno, eso es una manera cubana de decir que la participación del público está aquí abierta a todo el que quiera expresar algo aquí para el pueblo cristiano. Pero ha llegado un cubano, pero ha llegado un cubano, que es nuestro maestro de cada uno. Por allá está la voz de Cuba, Lorenzo Santa Cruz. Gracias, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!